El dirigente en Quintana Roo de la Unión General de Obreros y Campesinos de México, Mauricio Delfín Avendaño, dijo en conferencia de prensa que la organización solamente apoya a Morena, con quien existen acuerdos y no autorizó apoyar a ningún independiente que aspire a la presidencia de la República, en especial a Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, a quien tildó de ser una herramienta del PRI. Dijo que la unión tiene una postura a favor de Morena y su proyecto político y en el acuerdo se tiene que respetar, pues lo firmó su dirigente nacional, Valentín González Bautista, y por ello es más que oficial y habló de las necesidades de realizar convenios similares a nivel estatal o municipal. Finalmente dijo que en Benito Juárez cuenta con 2.500 agremiados con un comité constituido con muchas agrupaciones nuevas.